Dios, Padre mío, que te amé en todo y sobre todo, que alcancé la alegría que tú me has preparado en el cielo. Nada es bueno que esté en contra de tu voluntad, y todo lo que es bueno viene de tu mano. Pon en mi corazón el deseo de agradarte y llena mi mente con pensamientos de todo, para que pueda crecer en tu sabiduría y disfrutar tu paz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Feliz día sábado.